Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Normalmente, cuando subo al podio, a veces el CERIF, tengo malas noticias que informar, pero ese no es el caso hoy. De hecho, vengo a ustedes con muy buenas noticias. María Gómez Pérez ha sido encontrada sana y salva en Dover, Ohio, y debería estar en camino a su hogar aquí en Ganswell con nuestros investigadores dentro de una hora. La mayoría de ustedes en esta sala han estado siguiendo el caso de María desde que se reportó su desaparición a finales de mayo. Así que no voy a hacer un cronograma detallado de cada matiz de nuestra investigación, pero diré esto, las últimas ocho semanas han sido agotadoras para nuestro equipo de investigación. Quiero agradecerles por su dedicación y por poner sus corazones y almas en traer a María de vuelta a nuestra comunidad. Como aún estamos en el proceso de entrevistar a María sobre los detalles específicos de las últimas ocho semanas, no podremos compartir todos los detalles sobre su desaparición. Pero les diremos lo que podamos cuando tengamos esa información. María fue encontrada ayer en compañía de un hombre de 31 años, Antonio Augustín. Es un nativo de Guatemala y había estado viviendo en el noreste de Ohio. Creemos que María había estado comunicándose con el señor Augustín a través de Facebook Messenger y algunas otras aplicaciones en línea. María había indicado que estaba infeliz y quería irse de casa. También sabemos que había estado comunicándose con otros hombres adultos en línea, diciéndoles lo mismo. Dicho esto, permítanme ser muy claro en esto. María es la víctima en este caso. Nuestra investigación ha determinado que el señor Augustín condujo desde su hogar en Ohio hasta Ganswell y recogió a María el miércoles 29 de mayo. Viajaron de regreso a Ohio ese mismo día y, hasta donde sabemos, han estado allí desde entonces. El avance en el caso llegó la semana pasada cuando María contactó a su padre a través de Facebook Messenger. Había creado una nueva página de Facebook para poder contactarlo y decirle que estaba bien y que iba a regresar a casa. Y también le pidió que dejara de buscarla. El señor Gómez Alonso informó a nuestros investigadores sobre el mensaje y miembros de nuestra unidad de investigaciones especiales obtuvieron la dirección IP de la página de Facebook y pudieron encontrar el número de teléfono asociado con esa cuenta. Pudieron rastrear el teléfono hasta una residencia en Dover, Ohio, y al creer que esta información era una pista creíble sobre la ubicación de María, enviamos a cuatro investigadores de nuestra oficina de investigaciones criminales a Dover. Pudieron rastrear el teléfono hasta la piscina municipal de Dover, donde hicieron contacto visual con María y el señor Augustín. Cuando los dos subieron a un vehículo y viajaron a un estacionamiento de un centro comercial cercano, nuestros agentes, junto con miembros de la oficina del sheriff del condado de Tskerouwes, lo siguieron. Recuperaron a María en la escena y el señor Augustín fue arrestado. María fue llevada a un hospital local para un chequeo de bienestar y, como mencioné hace un momento, estará regresando a su hogar aquí en Gansbol hoy. El señor Augustín está bajo custodia de la oficina del sheriff del condado de Tskerouwes en Ohio. La oficina del sheriff del condado de Hall también presentará cargos contra el señor Augustín después de consultar con nuestra oficina del fiscal local. Nuevamente, la recuperación segura de María es una gran noticia. Nuestros investigadores y nuestros socios de la aplicación de la ley, incluidos el GBI y el FBI, deben ser elogiados. Nuestra comunidad ha sido constante con su apoyo y agradezco todo lo que se ha hecho en los últimos dos meses. Nuestra investigación está en curso y esperamos compartir información adicional en los próximos días. No tengo un cronograma específico para esos detalles adicionales, pero los proporcionaremos tan pronto como podamos. No puedo dejar pasar este momento sin implorar a nuestros padres, padres, abuelos y tutores que cuiden muy de cerca a sus hijos. La tecnología es algo maravilloso. Nos ayudó a localizar a María. Pero también, la tecnología puede ser utilizada para el mal. Es por eso que María pudo dejar Gansbol con un extraño y viajar nueve horas lejos de casa. Así que, por favor, sepan lo que sus hijos están haciendo y con quién se están comunicando. Son nuestros ciudadanos más vulnerables y más valiosos, y es nuestro deber cuidarlos. Gracias. Ahora responderé algunas preguntas. Quería saber cuál es el historial de este hombre, Antonio. ¿Y qué tan preocupante es que ella haya podido ponerse en contacto con él? ¿Y creen que ha estado con otros niños en cuanto a su historial? Eso aún está por determinarse. Esto es muy reciente y está en curso. Espero tener esas mismas respuestas a esas preguntas. Y es muy fácil hoy en día para los niños conectarse en línea y comunicarse con tantas personas diferentes. Y, ya saben, es realmente aterrador pensar que hay personas que se aprovecharán de los niños. Y, ya saben, ella buscó irse de casa y esta persona vino y la recogió. ¿Ella regresa a casa ahora cuando termine su chequeo de bienestar? ¿Y cuál fue su reacción? ¿Cómo está? Y sé que no quería regresar a casa, así que hablemos de eso. Bueno, es una de esas cosas donde tendremos que determinar con el Departamento de Servicios para Familias y Niños y el Sistema Judicial que es lo mejor para ella. Así que, nuevamente, eso es algo que aún está fresco y esperamos tener una respuesta para ustedes sobre eso muy pronto, pero todo será en su mejor interés. Sheriff Adam Murphy, Atlanta News First Sí, señor. ¿Cuáles son los cargos contra el señor Augustín en este momento? Bueno, por supuesto, ya saben, él se llevó a una niña, una niña de 12 años, a través de las fronteras estatales, por lo que puede enfrentar varios cargos por delitos graves. Y, nuevamente, necesitaremos consultar con la oficina del fiscal aquí para ver cuáles serán esos cargos adicionales aquí en el condado de Holly en Georgia. Por supuesto, las autoridades de Ohio también tendrían otros cargos, como interferencia con la custodia y demás. Así que podría enfrentar varios delitos graves en ambos estados. Muy serio. ¿Cuántos años tiene Augustín? ¿Cuántos años tiene él? Sí, él es. Sí, ¿cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene? Tiene 31 años y vive en una residencia en Dover, Ohio. Pero aparte de eso, no sé más información sobre él. Eso aún, ellos estaban investigando eso más temprano esta mañana. Sheriff Nick Watson, Hansel Times, ¿hay otros adultos que posiblemente enfrenten cargos o estén bajo sospecha por parte de la ley? No que yo sepa, no, no en este momento. Ya saben, a medida que el caso avance, podría haber, no lo descartaría, pero en este momento, no conozco a ninguno. Sheriff Tidefinger, Fox 5, ¿qué tan afortunados son ustedes de poder encontrarla a salvo? Porque en muchas situaciones, cuando pasan dos meses, esta circunstancia podría haber sido totalmente diferente. Podría haber sido, ya saben, dado el hecho, ya saben, de que ella tenía 12 años. Quiero decir, es una niña y, ya saben, para ella poder ponerse en contacto y hay personas que se aprovecharán, ya saben, de los niños y eso es lo que sucedió en esta situación. Así que somos muy afortunados de haber podido localizarla. Les diré, nuestros investigadores hicieron un trabajo tremendo y se quedaron en este caso día y noche para localizarla. Y eso es algo por lo que estamos muy agradecidos. ¿Cuánto tiempo han estado los dos comunicándose en línea durante bastante tiempo? Creo que ella también había estado comunicándose con otras personas en línea. Así que eso es lo que, ya saben, tratar de revisar todas esas diferentes comunicaciones y es por eso que pasamos por varios estados tratando de localizar con quien podría estar y esta vez resultó y fuimos muy exitosos. Así que estamos muy agradecidos por eso. Damas y caballeros, unas dos preguntas más. Sí, dos más. Erika Murphy con 11 a Live News. Estoy escuchando de algunas personas que estaban involucradas en la búsqueda de María, que fueron aconsejadas por el GBI para no conducir sus propios autos personales al venir a la conferencia de prensa hoy o para realizar cualquier búsqueda de ella y que hubo algún tipo de extorsión involucrado en este caso. ¿Puede hablar sobre eso en absoluto? ¿Extorsión? No estoy familiarizado con eso en absoluto. No. Eso es noticia para mí. Así que no he escuchado eso. ¿Qué pasa con decirle a las personas que estaban ayudando con la búsqueda y participando en eso que no condujeran sus propios autos personales por su seguridad? No hemos emitido ningún tipo de advertencia sobre conducir sus autos personales. No estoy familiarizado con eso. Sí. Serif Coach, sé que ha habido muchas personas en Ganswell que obviamente han puesto mucho esfuerzo en tratar de difundir la desaparición de María. Sé que ha habido pancartas y vallas publicitarias y todo eso. Y sé que también hubo personas que contribuyeron con la recompensa. ¿Cuál es su mensaje solo para la comunidad de Ganswell después de todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos dos meses? Simple. Gracias. Ya saben, vivimos en una comunidad muy cariñosa, una comunidad muy amorosa. Hemos visto eso una y otra vez cuando hemos tenido tragedias que han ocurrido aquí. Y la forma en que la comunidad respondió aquí fue tremenda. Y estamos muy agradecidos por eso. Ya saben, connos.